Acronubricantes y sus cinco días Acron presentan Sobre Ruedas en Indigo Noticias dos punto uno. ¿Cómo estás querido Charlie? Qué gusto saludarte, buen día. Hola Charlie. Mafer Héctor Chiquen, amigos, buenos días. ¿Cómo están? Oigan, yo tengo que pasar este segmento diciendo buenos días México, buenas tardes o buenas noches Tailandia. Estoy hablándoles desde el futuro, trece horas en el futuro para ser concretos. Hoy en la mañana estuve en el debut de esta sexta generación que la gente que los acompaña en redes sociales o están viendo en su pantalla presentaron oficialmente ante el mundo esta sexta generación de un pico pensado para trabajar que va a llegar con opciones a motores diésel avanzados de nueva generación de bajas emisiones o motores a gasolina, cajas automáticas de seis velocidades o cajas manuales, sistemas de tracción integral permanente en las cuatro ruedas con caja reductora, es decir, toda la parafernalia tecnológica que hace que estos vehículos sean súper capaces y por qué no pues venir al lugar que los ven a hacer para llegar a todo el mundo. Me gusta la propuesta de diseño, se ve diferente, se ve alternativas, estuvimos platicando con el CEO global, con el director general de la marca aquí, bueno, en Japón, pero estuvo aquí con otro propuesto en Bangkok, acerca de las novedades que vienen y cómo va a impactar también esto en mercado americano. Cosas muy interesantes, la verdad es que sobre todo un producto que me gusta porque está en este segmento como dual que funciona, por supuesto es un vehículo de trabajo que tiene una gran capacidad de cargo, pero llega a una nueva generación con mejores acabados, con más tecnología, con más seguridad, con espacio, dependiendo de cómo la configuremos, puede ser solamente cabina sencilla con espacio para dos, tres personas, una cabina y media, con unas medias puertas traseras que se abren como se abren hacia adelante, muy interesantes para dar acceso a una segunda fila de asientos un poco restringida, o una versión doble cabina con cuatro puertas, con buena capacidad de carga, seguramente superior a la tonelada, todavía no tenemos las especificaciones finales porque sabremos que llegar al mercado mexicano a principios de 2024, así que todavía falta mucho camino por recorrer, seguramente más de medio año, por lo cual todavía no tenemos especificaciones, ni precios, ni datos concretos para México, pero tengo que decirles que se ve muy bien, hay un gran trabajo de rediseño, hay buenos materiales, hay mucha tecnología, y creo que funciona, pero creo que ustedes me digan en México porque seguramente este programa es uno de los primeros que lo están viendo en vivo, porque hoy por la mañana, hace algunas cuantas horas, se presentó en su sociedad a nivel internacional.